Música Costúmbrate a la droga pura Bebe la cura, entra a la cámara de la tortura Mi mierda no satura, no tiene cura No, estamos a las alturas, en otro plano te va a pasar factura Literatura de cemento Pusimos los cimientos y el asiento hacia la arquitectura No me censuran cabrón, la fruta ya está madura Yo tengo la alma dura, no me hace falta armadura Yo voy contra natura cuando escribo Me vuelvo primitivo y hago un rap que te come vivo Vuelvo agresivo, efectivo, algo imprevisible Preparo un ataque masivo como Bin Laden Algunos no lo saben y se esconden Los míos responden, maricona aquí hay flow men Van a gritar mi nombre, van a morir y se te hambre Hoy se van a hacer hombres, cabrón, bienvenido a Andes Vienen cabalgando sobre el ritmo estos guilletes Abriéndose paso a machetazos te someten Mejor que corran y busquen donde esconderse Jamás se atrevan, no intenten entrometerse You wanna rap like crack, estás enganchado lo nuestro Pilla la F y la M y que le jodan al resto Si quieres guerra aquí estamos, somos soldados dispuestos El underground sound nunca estuvo muerto En verdad que tengo vicios que me nublan el juicio Hoy que sigo sonando fresco como el alicio Mi misión, sacar tu mente de esta prisión Poniendo cuerpo y alma en cada canción Ya no hay tiempo pa' la calma ni pa' el perdón Hora de hacer sonar la alarma en tu corazón Las palabras son mi arma y no hay compasión Si coge el microfé es mi cabrón Traigo revolución, la indignación, la frustración, la irritación De los que ya estamos cansados de esta situación No hay opción pa' ti ni tus mentiras Ganarás pasta pero tu dignidad está herida Tu pose es plastelina, tu mente bien mezquina Tu mierda se la llevo el viento porque la cancina La voz de la calle mi gente Y no nos calla nadie, te lo bien presente Tienen cabalgazos, sobrantimos tu guinete Habiendo se pasa, machetazos te someten Mejor que corran y busquen donde esconderse Jamás se atrevan, no intenten entrometerse You wanna rap, fly, cacta, enganchalo a nuestro Pilla la F y la M, que le jodan al resto Si quieres guerra, aquí estamos, somos soldados dispuestos El underground song nunca tuvo muertos Oh, 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 oh